¡Cevesitos! ¡Necesito su ayuda! ¡Un Enderman me robó mi zanahoria! ¡Deja tu like y suscríbete para ayudarme a recuperarla! ¡Sí! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a este nuevo video de Roblox! ¡Muchas amigos! ¡Me ven a un video de Roblox! ¡Hola, hola! ¡Y amigos! ¡El día de hoy estamos en una sesión de este Roblox! ¡Qué miedo tengo! ¡Aquí se me ha ido! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Puedes salir! ¡Sorriquexen! ¡Party! ¡El payaso! ¡Chunquilla! ¡Ámame! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay no! ¡A ustedes cuáles son los que más miedo tienen! ¡A mí me da mucho miedo el pie! ¡Aquí lo que más miedo me da es... ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡Este perro me ve muy, muy enojador! ¡Este perro! ¡En este de aquí me da miedo! ¡Y! ¡Qué miedo! ¡Qué Answer! ¡Este perro me ve muy! ¡Por favor! ¡Con los desplazantos amigos! ¡A que sueltas al alabador! ¡Jeje! ¡Lo pus ontido! ¡Jeje! ¡Cantos beban! ¡Quiero la aftermath! ¡Podered! ¡Ay! ¡Es el payaso! ¡Ay! ¡No salvamos! ¡Ay no manos! Iba bien rápido ¿Por qué? Solo llegó corriendo Casi me muero, no puede ¿Le viste en tu vida en un segundo, Eno? Sí Vamos, vamos ¿Me da ganas de bailar? ¡Báilenle, báilenle! ¡Vamos, ya se va a abrir! ¡Cero! ¡Se abrió! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡No lo puedo hacer! ¡Amigos! ¡Ay! ¿Me hicieron por él el conejo? ¡No puede ser! ¡La disfuerza de la vez está muy fuerte! ¡Veis que se acabe! ¡Sí! ¡Somos hermanos! ¡Ay! ¡Aquí salió la otra vez! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenle al wiki! ¡Ja, ja, ja! ¡Me da un wiki! ¡Auxilio! ¡Me da un wiki! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Amigos! ¡Allá voy con ustedes! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Miren! ¡Ahí voy! ¡Ahí va la sensuola! ¡Pero ya llegué! ¡Hola, wiki! ¡Nosotros sabremos que somos buen poderoso! ¡Ya! ¡A mí me atacaron entre los dos! ¡Pudieron ayudarlos! ¡Nosotros somos hombres! ¡Vamos! ¡Nosotros teníamos un wiki! ¡No creo que se hubiéramos podido ayudar! ¡Vean, vean! ¡Si podemos subir aquí arriba! ¡O se nos salvamos! ¡A ver! ¡Ahora se puede! ¡A ver! ¡Escuentro! 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 ¡Ah! ¡No salgan! ¡A ver! ¡No! ¡Sí! ¡Allá por hay diamantes! ¡Está acá arriba! ¡Vá acá arriba! ¡Vá acá arriba! ¡Vá por mí! ¡Isto! ¡Para! ¡No salgan abajo! ¡No salgan abajo! ¡No salgan a la aguanta! ¡No! ¡Y no! ¡No! ¡No! ¡No salgan a este silencio! ¡Pajo el poderay! ¡No podremos! ¡A ver! ¡Vá venlo! ¡Susentamillo mía! ¡Mira! ¡Susentamille! ¡Susentamillo! ¡Adiós! ¡Soy como siempre es feroz! ¡Miren! ¡Eso es un poquito rápido! ¿Cómo le hiciste para correr, Lukey? ¡Es que yo me hace! ¡Me hagas con eso! ¡No me hace! ¡Eso es un poquito! ¡Vean! 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 ¡Con esto voy a correr muy rápido! ¡No me hagas con eso! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Vean! 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 ¡No me hagas con eso! ¡Esa era ya ha expirado, Neoky! ¡Vean! ¡Quéitalia! ¡Ay! 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 ¡Adiós함! ¡Aaah! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Por estar tungjakon! ¡Ay! ¡Ahí va a conciliar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Señora! ¡Ahí voy! ¿Por qué no me dices que esté en la puerta? Voy a pasar lo más rápido que fuera mi bolche. ¡Ahí voy! ¡Ya te sale de luz! Me todo miedo, pero me dicen que no te sale de luz y no te asustaron. Me quedé traumado, me quedé sacrificado. Tenía mucho miedo de erigar. Sí, era muy poderoso. ¿Ahora quién nos tocará? A ver quién nos tocará, dos, dos. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Vamos, amiga! ¡No, no, no! ¡Voy a esta vida, aquí en la de la que sobrevive, ¡corren! ¡Vamos, vamos! ¡Voy a esa vida! ¡Pónganse su velocidad! ¡Voy a la poche y me la cruce! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Es imposible sobrevivir allí, chiquita. No, sobrevivimos allí. Estábamos el campo cerrado. ¡Mira, mira! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya, ya tenemos hecho la mujer! ¡Váyanme ahí en la presión! ¡Es una situación cerrada! ¡No, no, no! ¡Auxilio! 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 ¡No son sobrevivibles, amigos! ¡Huye, huye, huye! ¡Huye de ahí! ¡Estoy huyendo! ¡Aquí hay recelida! ¡Auxilio! ¡Venga, mamá! ¡Venga, venga! ¡Ahora, ven, viva! ¡Corren, corren! ¡No había nada! ¡Corren, corren, corren! ¡Aquí hay miedo! ¡Aquí hay miedo! ¡Aquí hay miedo! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Y en el auto, llena, corren, corren, corren! ¡Aquí hay miedo! ¡Oh, sobrevivimos! ¡Mami está muy fuerte! ¡A ver, miren! ¡Me voy a echar más voz! ¡Ya te entiendo la llave! ¡Aquí hay miedo! ¡Esta es la historia que sobrevivimos! ¡A ver, ¿qué va? ¡Lo voy a encontrar con tu peluche! ¡Oh, una tocha! ¡No se, hay no me de hecho por esto, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay tan feliz! ¡No hay tan feliz! ¡Sí, se muera! ¡No hay tan feliz! 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 ¡Toda, no hay tan feliz! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Ay sí! ¡Echa la luz! ¡Echa la luz! ¡Echa la luz! ¡Echa la luz! ¡A ver! ¡Voy a estar aquí! ¡Ay! ¡No me ve! ¡No me toca! ¡Ay! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Cásate! ¡No! 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 ¡Apare! ¡No me ve! ¡Vamos, Yoshi! ¡Me agradecen con los autobuses! Mirá, bailaremos con el chulo ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Quieres tocarar! ¡Dos! ¡Uno! ¡Chelo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto! ¡Es! ¡Aaah! ¡Para terciple! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!